Buenas noches a todos. Les hemos pedido a grupos mocedales que nos acompañen aquí a cantar una canción. Nos va a hacer el favor de darnos, como decimos nosotros, el pilón. Pero quiero agradecerles a todos su presencia. Realmente, pues muchos de la generación de 50 y más. Te decimos con mocedades. Mañana va a estar también en Gómez Palacio. Vamos a llevar a la gente de la comarca lagunera. Y en esos momentos les vamos a hacer entrega de un reconocimiento. Lo que es la estatuilla oficial de la conmemoración del 450 aniversario. Le vamos a pedir que nos hagan el favor de acompañarnos. Le vamos a quedar, si les aplaudimos, un momento más. Durango cumple 450 años y justo fue la fusión de dos culturas. La de España, de la parte norte, de una población vasca, llamada también Durango. Francisco de Ibarra vino y conquistó estas tierras. Y como ustedes han dicho, con una ciudad, una bendita tierra que tiene un clima, como lo están viviendo, es excepcional. Y más urgente. Y me permito hacer entrega de esta... Es una estatuilla que lleva el puente Baluarte. Es un puente que se acaba de construir y es el más alto del mundo. El puente Baluarte de lo grande. Y este es el contorno de nuestro estado. Con mucho cariño, de parte del pueblo y gobierno de Durango, para el grupo Mosedades, que es para nosotros un honor que estén en esta ciudad con motivo del 450 aniversario. Mira, nos llevamos algo de Durango, un trozo del puente por lo menos. Y este buen ambiente y esta temperatura maravillosa y el cariño de todos ustedes. Que eso no se olvide. Muchas gracias. 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 Sobre todo, gracias por cómo habéis estado. Habéis cantado, habéis escuchado, habéis dado palmas, habéis movido brazos. Y yo creo que sí estamos todos muy juntos. A mí me encantaría que vinieseis aquí delante, pero veo que no se va a poder. Pero vamos ahí, encima de la barra, apoyados a alguno, nos sentimos como que nos tenemos más cerca, ¿no? ¿Se puede? Cercaros un poco. Con la barra y todo el poco, no vais a hacer nada. Mira, vamos a hacer una cosa. Hace poco hemos hecho un trabajo, o hemos empezado un trabajo, en el que hay una canción que queremos que la escuchéis y nos digáis si podemos seguir con ella y con las siguientes que haremos. Es muy del estilo nuestro, pero hecho hoy día. Es, tal vez ya no me acuerdo, es Juan Marí, bueno, es lo mismo. Se llama Fue Mentira y os pedimos que nos deis luego vuestro bien, o bueno, vuestro regular. Venga. La Fue Mentira y os pedimos que nos deis luego vuestro bien. No sé por qué te amé, ninguna noche nos buscamos tan ansiosos. No encendí tu piel, tú no llegaste a ser el fuego en mis ojos. Ninguna vez te oí decir mi nombre entre los restos de una ufragión. Y en realidad no fue ese barro que revive entre tus brazos. Fue mentira, ese amor que me curaba cada día. Tan mentira, con la llama con que sueña la cenita. Fue mentira, esa fuente luminosa de tu risa. Tan mentira, he borrado el accidente de mi vida. No sé por qué te amé, si algo fuiste es esa nube de verano. No sé por qué te amé, si algo fuiste es esa nube de verano. No sé por qué te amé, si algo fuiste es esa nube de verano. Tan mentira, con la llama con que sueña la cenita. No logré sentir, ese calor que imaginaba. Y ese calor que imaginaba, en tus labios. Te amé, si algo fuiste es esa nube de verano. La mentira, por la llama con que sueña la tenida, fue mentira, esa fuente humildad se ha dejo risa. La mentira, he borrado el accidente de mi vida, fue mentira, ese amor que me curaba la herida. La mentira, por la llama con que sueña la tenida, fue mentira, esa fuente humildad se ha dejo risa. La mentira, fue mentira, no sé por qué te amé, no lo sé. La mentira, fue mentira, esa fuente humildad se ha dejo risa. La mentira, fue mentira, esa fuente humildad se ha dejo risa. La mentira, fue mentira, esa fuente humildad se ha dejo risa. La mentira, fue mentira, esa fuente humildad se ha dejo risa. La mentira, fue mentira, esa fuente humildad se ha dejo risa. La mentira, fue mentira, esa fuente humildad se ha dejo risa. La mentira, fue mentira, esa fuente humildad se ha dejo risa. La mentira, fue mentira, esa fuente humildad se ha dejo risa. La mentira, fue mentira, esa fuente humildad se ha dejo risa. Solo si es buena la siguiente návera Toma veinte flores blancas, no me queda mal Entre tus dos páginas, más bellas quédala Cuando es más el tiempo, vibrala Si aún es muy raro, no podemos hablar Toma veinte flores blancas Son los ríos de venta Toma veinte flores blancas 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!